La nueva directiva, o más bien la modificación de la directiva, la última que se ha aprobado, tiene importantes cambios. Para mí el más importante es que generaliza el pago por uso, que antes se restringía al ámbito de los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas, a todos los vehículos, incluyendo también los vehículos ligeros. Es muy importante también que incluye una nueva tasa por emisiones de CO2, siempre y cuando las emisiones de CO2 no se cobren de una manera diversa. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando también de la posibilidad de que se introduzca dentro del mercado de derechos de emisión. En ese caso aplicaría un aspecto u otro aspecto. Finalmente es muy importante porque es una directiva que considera aspectos de tipo de equidad social a la hora de implementar los peajes. Por ejemplo, plantea la posibilidad de que zonas rurales, aisladas o personas que utilizan recurrentemente las infraestructuras de carretera puedan estar sometidos a rebajas importantes en estas tasas. La directiva ha sido un proceso desde 1999 hasta la actualidad y los diferentes Estados miembros han ido implementándolo cada uno a su paso. La directiva es de obligado cumplimiento, pero no obliga a la implantación del peaje. Lo que establece es que si el peaje se implanta, debe de cumplir los requisitos que se establecen en la directiva. Lo que es cierto es que ha habido una implementación progresiva por parte de los diferentes Estados miembros y cada vez se va generalizando más. Son ya gran parte de los gobiernos europeos los que han decidido aplicar esta directiva y en el caso de España tenemos algunas comunidades autónomas. En este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa, por ejemplo, ha implementado ya un sistema basado en esta directiva. Yo creo que hay que aclarar que el acuerdo de no aplicar el pago por uso es más bien un acuerdo que modifica un acuerdo anterior en el cual el gobierno de España se comprometió a aplicar el pago por uso, precisamente como uno de los requerimientos de índole fiscal alineados con las políticas medioambientales de la Unión Europea para recibir los fondos de recuperación. Al final, desde mi punto de vista, este acuerdo no nace de la Unión Europea, nace más bien del gobierno de España y tiene un carácter marcadamente político debido a que la aplicación de tasas por uso de infraestructura son impopulares, más aún cuando se acerca un periodo electoral. ¿Qué opino yo de este acuerdo? Pues a mí el acuerdo como tal no me parece adecuado. En primer lugar, porque está modificando una norma de corrección fiscal por una norma que va a implicar una mayor subvención al ferrocarril. En segundo lugar, porque tiene que dar muy claro la justa competencia entre todos los modos de transporte. Y en tercer lugar, porque al final, lo queramos o no, las infraestructuras de carreteras hay que pagarlas de un modo o de otro. Si no se pagan a través de los usuarios, tendrá que ser el conjunto de la sociedad a través de sus impuestos o de otras tasas que a lo mejor no vemos, pero que están ahí, la que tendrá que pagarla. Es importante mencionar de cara a la implementación de esta directiva en diferentes países de Europa, el hecho de que hasta ahora, hasta hace muy poquito, la directiva era aplicable solamente a vehículos de más de 3,5 toneladas y por lo tanto ha estado muy marcada su aplicación a países que tenían gran tráfico de tránsito. Este es el caso, por ejemplo, de Alemania, países como Austria, la República Checa, incluso Polonia. Son países en donde sus carreteras están utilizadas en un porcentaje importante por vehículos que no son del país y que utilizan las carreteras sin pagar. Esa ha sido una de las motivaciones fundamentales que han llevado a su aplicación. En los últimos años hay muchos otros países que, sin tener una problemática tan acentuada como la que tienen estos países, lo están aplicando más como una perspectiva de concepto y ese concepto fundamentalmente radica en dos aspectos. Por un lado, es razonable recuperar unos costes de infraestructura que producen los vehículos que la utilizan y además está habiendo problemas en obtener fondos presupuestarios para financiar esas actuaciones. Y en segundo lugar, existe cada vez una conciencia ambiental mayor. La Unión Europea tiene que ir hacia un sistema de transportes que penalice aquellos modos que contaminan más y que emiten más gases de efecto invernadero. Entonces, muchos países que están empezando a adoptar esta directiva apoyados en esa medida. Mi idea es que esto al final, pues esta directiva acabará siendo implementada en la mayoría de los países europeos porque tiene una racionalidad económica y social muy importante. De hecho, la propia directiva Euroviñeta, en su definición, introduce que la tasa por uso de infraestructuras tiene dos partes. Una parte que llama la tasa por uso de infraestructura, cuyo objetivo es recuperar los costes de inversión. Y otra que llama la tasa por costes externos, que es por contaminación. La directiva es totalmente compatible con la aplicación de una de las tasas, de las dos, o solo la de costes externos, como quiere hacer Dinamarca. Ahí va a depender mucho de la política que quiere aplicar el país. Si el país es un país muy rico y considera que la accesibilidad de las infraestructuras tiene que estar garantizada por el Estado con los impuestos de todos, pero sin embargo quiere penalizar aquellos vehículos más contaminantes puede quedarse con la segunda parte de la tarifa. Aquellos países que están preocupados por ambos dos pueden aplicar las dos. Cualquier caso, mi opinión personal es que cada vez más los peajes van a estar muy ligados a las características ambientales de los vehículos, porque tienen una componente muy importante no solo de recuperación de los costes, sino también de gestión de la demanda. Efectivamente es uno de los principales retos, porque a la hora de plantear el pago por uso en el debate público, siempre aparece esto que perjudica a los más pobres y beneficia a los más ricos. Nosotros en el Centro de Investigación del Transporte hemos hecho una investigación recientemente en la que lo que nos sale es que la aplicación de una tasa no kilométrica, una viñeta, es mucho más iniquitativo que un peaje por kilómetro, porque al final las personas con menos recursos de media utilizan menos el vehículo privado. Por otro lado surge el problema de decir, oye, ¿qué va a pasar con las áreas rurales? Es decir, hay personas que viven en un pueblo alejado y tienen que utilizar mucho más la carretera que a lo mejor una persona de menos recursos que vive en la ciudad y que se maneja muy bien con transporte público. En ese sentido, lo que hay que decir es que la Directiva Euroviñeta, la Unión Europea, se ha dado cuenta de este problema y de hecho contempla la posibilidad de establecer rebajas a estos precios. Y creo que si se implanta el pago por uso de infraestructura a vehículos ligeros de acuerdo a lo que dice la nueva Directiva, España tendrá que pensar en definir un sistema que penalice menos a aquellas comunidades más pobres, más alejadas y que dependan de manera importante del pago por uso de infraestructuras. El bono de movilidad es una de las maneras de intentar lograr que la tasa por su infraestructura sea más equitativa. Entonces, como tal, me parece un planteamiento interesante. Creo que también hay que estudiar el impacto que puede tener, por ejemplo, en familias que puedan disponer de varios vehículos. Pero creo que lo que me quiero quedar es que la idea de que la movilidad también es un servicio esencial y, por tanto, no podemos establecer un sistema de pago por uso de infraestructura que excluya a las personas, creo que es algo que hay que trabajar seriamente en evitar la exclusión. En general, creo que hay que trabajar mucho en eso, en entender para qué grupos sociales existe una dependencia muy grande de la carretera y, por lo tanto, actuar en consecuencia.